¿Le dieron a todos? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Abierto bien los ojos, en línea recta. Negro, quedate en línea recta si te miramos los ojos. Primero, lágrima, te vas. ¿Listo? Vamos con uno de estos. Dale, cantera. Vamos a hacer una. Vamos con la chica. Dale. Ahí está. Uy, Raquel, como bien. ¡No! ¡Sí! Ay, ¿por qué habla en negro, concheto? ¡Le falta la boya! ¡No hace falta! Dale. Tranquilito, mirando al frente. Dale, digo. Dale, que en la noche tengo la banda sorpresa. El peruano dice que ya hay al pedo porque se puede comer todas las fuentes. ¡Pibre un aplauso para Dani! Dani Candela, peruano, acostumbradísimo al picante, pero se cagó. Se fue. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que se fue. Lo iba llamando a Hugo, creo. ¡Hugo! Dale agua, dale agua, dale agua, dale, toma agua. Dale agua, dale agua. Vení, toma agua, toma agua, nero. Toma agua, toma agua. Se incendió, boludo. Sí, boludo. No, ese no. ¿Cómo estamos, nero? Pará, pará. Todavía no, todavía no. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Raquel? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Raquel? ¿En serio? ¿Estás bien, nero? Seguimos y no paramos acá. No quiero que se descompongan. ¿Estás bien, en serio? Dale, vamos el último. Negro, no me hable así, te juro. Una vuelta mal, loco. Dale, papá. Dale, listo. Vamos, este se lo da Diego. Abran la boca, por favor. Toma, perdón. ¿Listo? Mori, ¿qué pasó? ¿Qué hacen? ¿Cómo en picante? ¿Listo? Sí, sí, sí. Vamos. Yo, puta. Bien, ¿eh? Tranquitos milagres también los quieren matar, boludo. ¿Están seguros? ¡No! Voy a dar por ganador a los dos, chicos, señores. Anhelo. Dale agua, dale agua para que tomen ahora. Dale agua. Si, sí, 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 sí. El día agua, dale agua para que tomen ya. Si, sí, 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 sí. ¡Suscríbete! 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 La familia. Una mujer, una mujer, una mujer atrás de un niño, de mañana, ¡Viva el amor! La familia. 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 La familia.